Pues mi nombre es Antonio, tengo 61 años, desde hace muy poco, no los aparento, lo sé. Pues mi proyecto se resumiría con una palabra que es ilusión. Le he titulado Yayo Mochilero, que es sencillo, Yayo, que sería yo, y Mochilero es alguien que viaja con una mochila a sitios donde el inserso no llega. Esa es la realidad. Cuando ya ves que te queda menos, empiezas a tomarlo de otra manera. Antonio tiene un espíritu genial, te demuestra que no todo se tiene que dar por perdido cuando cumple cierta edad. Vale, me queda menos, pero soy más viejo, tengo más experiencia, puedo hacer otras cosas diferentes. Porque hay otra cosa, tres meses pasan, claro, y pasan cada día, pero bueno, no son los tuyos, este es el mío. Gracias por ver el video.